Bueno, 7 y 47 de la mañana, tengo el gusto de poder charlar con alguien que estábamos buscando en los últimos días acá con Mauro y no pudimos por diferentes motivos hacer una nota, pero bueno, hoy vamos a poder charlar con alguien que la verdad que es interesante poder saber que nos pueda contar cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires y me refiero a Teresa Varela que es la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires Teresa, buenos días, ¿cómo estás? Soy Lucas Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, la verdad que estamos acá muy preocupados viendo los números a la espera de ver cómo se continúa con esto muy preocupado también por el número de ocupación de las camas de terapia intensiva que viene pegando saltos importantes a nivel porcentual en el promedio, ¿no? por supuesto, porque significa que solamente hay hospitales que ya tienen todas las camas ocupadas pero por lo menos en el promedio significa que algunas quedan preguntarte cómo estamos en este contexto Sí, es un contexto preocupante, también lo vemos así la suba de casos adquirió un ritmo muy acelerado, no visto en el año 2020 y claro que la situación del 2020 es diferente porque en primer lugar la población que se moviliza es mayor porque así está establecido de acuerdo al sistema de fases que hay en la provincia pero también tenemos concomitantemente el avance de la campaña de vacunación y mientras que el año pasado uno de los principales grupos afectados al inicio de la pandemia era el personal de salud porque era el que estaba como en la primera línea de respuesta este año no es el grupo que se caracteriza sino que los casos que se registran pertenecen sobre todo a la comunidad no está en grupos específicos y también tenemos, si bien hay un alto porcentaje de la situación de las camas sobre todo las camas de edad intensiva de adultos que son los que son los que son los que son los críticos también tenemos que los casos internados en esas camas no corresponden o en una pequeña proporción corresponden a los adultos mayores mayores de infectados y de 80 años que ahora son como el grupo priorizado para la vacunación en el que, en donde ya estaríamos observando un buen impacto de la campaña de vacunación Digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con las camas de terapia intensiva por ejemplo en la provincia de Buenos Aires ¿Cuánto tiempo a este ritmo de contagio nos quedaría para que no colapse el sistema? Sí, en los pronósticos en realidad una de las, lo que nosotros estamos evaluando es cuánto tiempo necesitamos para tener una buena cobertura de la población y tener más gente de seguridad para la vacunación que hizo nuestra meta alcanzar para tener una población protegida y a principios de la semana hablábamos de cinco semanas es una cuestión de que hay que alcanzar la meta y esperar que las personas vacunadas adquieran un inmunidad como parece que estamos seguros que las personas más que los riesgos están protegidas en su plazo de cinco semanas que requeriríamos para la vacunación en términos de jamas es un plazo largo y sigue este ritmo de ocurrencia de casos ratificamos que en menos de tres semanas podríamos tener una ocupación completa de camas por eso es que se están evaluando permanentemente las medidas y adecuado a cada territorio Y si supongamos que llegáramos a ese punto teniendo en cuenta la experiencia que vimos en otros lugares y teniendo en cuenta cómo funciona nuestro sistema de salud y cuánta gente tenemos infectada en este momento y demás si el sistema colapsara lo que se vendría sería un desastre Sí, por eso que en realidad se están evaluando diferentes alternativas por eso se están habilitando lugares para el tratamiento de pacientes que están en condiciones de alta o con necesidad de monitoreos mínimos en áreas extropticalarias o para tener alternativas en la atención y no llegar al punto de tener que seleccionar qué pacientes tratan a medidas críticas y cuáles no ese es el punto que no queremos tener y por eso se están evaluando todas las alternativas en este punto el sistema de derivación porque si estas actuaciones del sistema de atención en un determinado lugar implica que hay que derivar oportunamente ese paciente a otra área que todavía tiene capacidad de internación y para eso el sistema de derivación tiene que estar profundamente agitado y no sé si se puede ser el privado, el laboral social y el público trabajar más combinadamente Esta disparada de casos que tuvimos en el último mes es producto, digamos, únicamente de la cantidad de gente que circula o también tiene que ver el hecho de que no se estén respetando las normas vigentes en cuanto al distanciamiento, a la higiene y demás son muchos factores, no podemos acceder al que incluye uno claramente al ser una señal que se transmite a la persona las conductas de riesgo como por ejemplo las reuniones de grandes grupos y que se ocurre en lugares cerrados es uno de los factores más importantes también como algo que se señalaba yo no sé en transporte público cuando viajan cuando está muy tiene personas que es una de las medidas que se han tomado al inicio de la pandemia del 2020 que se usa carasenciales era una medida con el objetivo de que no se constituya un sitio de agropección de personas también en transporte público pero también tenemos otros factores que no son exclusivamente de la población sino que están circulando variantes variantes del Reino Unido variantes de Manaus que se caracterizan por tener una mayor propagación de alta facilidad para el contagio no todavía, o por lo menos no tenemos una mayor legalidad de todas formas siempre esperamos unas dos semanas desde el ciclo de casos para ver realmente los valores de la calidad así que estamos todavía en un momento muy pronto para augurar eso pero tenemos esos factores que evidentemente todo confluye a que tengamos esta escalada de casos en este momento De estas variantes que me estabas contando recién ¿sabemos efectivamente qué tanta circulación comunitaria tienen? ¿sabemos en dónde están? ¿en qué volumen se conoce? Se están haciendo evaluaciones de muestras de determinados lugares donde tienen un patrón en el plan biológico más acelerado o una incidencia de alta de casos esto se hace en conjunto con el Instituto Panurán y también con el grupo Proyecto País del Ministerio de Ciencias y el objetivo de esa mujer es fundamentalmente identificar la circulación de las variantes o no con la información que tenemos por el momento no podemos atribuir la proporción de esta variante que explican los casos que se están hallando pero de las muestras enviadas la mayor parte son las recortes conocidas y en algunos lugares hasta el 30% explican estas nuevas variantes de todas formas la forma de selección de las muestras que se envían no permite llegar todavía a estas condiciones porque necesitamos mayor cantidad de estudios Sí y suponiendo digamos a la hora de tomar medidas que se puedan aplicar en los próximos días para intentar controlar esto una fase más restrictiva o volver hacia atrás digamos a un momento de mayor confinamiento ¿puede efectivamente ayudarnos a retrasar por ejemplo el colapso del sistema sanitario a frenar la curva ¿en cuánto nos puede ayudar una medida restrictiva fuerte? Esa es una de las posturas que tiene la provincia de aplicar medidas más restrictivas pero fundamentalmente son para proteger el sistema sanitario para que calentizar que se maneja una dotación de cámaras para la población pero también en una carrera de la campaña de vacunación cualquier medida que se tome es para darle tiempo a la campaña de vacunación por eso se envían temas masivos para la vacunación de los adultos mayores por ahora estamos vacunando a los adultos mayores de 70 años y los adultos mayores de 60 años con factores de riesgo la idea es continuar con los adultos mayores de 60 porque también es un grupo de riesgo pero se está funcionando de acuerdo a las dosis disponibles y esto se toma que también comienza la campaña de vacunación antivirical porque pensamos en un momento de circulación que el virus se grite también entonces son como medidas de salud pública que tienen que ser tomadas y que cualquier medida de restricción de la movilidad tiene como fin darle tiempo a que esas otras medidas adquieran una mejor cobertura El criterio de selección porque me preguntan muchas personas que están registradas en la provincia que tienen los padres registrados y demás el proceso digamos de selección a la hora de asignar un turno es por un orden de llegada a la hora de registrarse en la aplicación ¿cómo es eso? No, no precisamente eso bueno es un motivo de también de muchas preguntas en el ministerio la asignación de turma es por grupos de población que necesitan millones de 70 o personales de salud porque eso también define qué tipo de vacuna es qué sitio para esto de vacunarse si tiene factores de riesgo también que es otra cosa de las que se pregunta y de acuerdo a cada grupo la asignación de turma de cada grupo es aleatorio no es por orden de anotación porque el objetivo es que no importa si no se puede vacunar todo el grupo o sea que en conjunto no es por no es por el momento en que se registró por eso una persona que se registró recientemente puede tener el turno antes que no topo fue por orden aleatorio perfecto perfecto es una buena aclaración porque pregunta mucho la gente dice no pero yo me anoté y que otra vez anotó y fue antes bueno tiene que ver con esto que nos estaba diciendo te agradezco muchísimo el contacto porque la verdad que nos has aclarado un montón de cosas Teresa y obviamente ojalá que podamos seguir charlando de aquí en adelante para seguir informándole a la gente que es lo más importante que le lleguen los datos ateros y sepa más o menos por dónde vamos y hacia dónde vamos a ir muchas gracias y a disposición muchísimas gracias pasaba entonces Teresa Varela para explicarnos un poquito cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires recordemos que ella trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y es la encargada del área de detección epidemiológica